Un comentario de actualidad. Un comentario para la reflexión. Un comentario para todos los bolivianos. Elecciones en Beni, vergüenza para la democracia. La columna virtual que escribe el politólogo Gini Ortiz Aucedo. La noticia señala, defensor del pueblo sugiere postergar las elecciones en el Beni el día del 26 de marzo del 2015. A tan solo dos días de las elecciones subnacionales, el defensor del pueblo, Rolando Villena, afirmó que el Tribunal Supremo Electoral perjudica a los electores del Beni. No participarán en los comicios de manera adecuada, ya que no tienen información correcta y actualizada en las papeletas. El comentario. Debo comenzar expresando mi profundo desagrado por el poco apoyo que tuvo el pueblo veniano de parte de las fuerzas democráticas nacionales e internacionales frente a semejante atropello a la democracia. Denis Racicot, a nombre de la alicaída OEA, solo atinó a decir que tuvo la oportunidad de trabajar en materia electoral en otros países, pero nunca he visto semejantes situaciones. Agregó que es una cosa que no se observa en otros países, lo que pone a las contiendas electorales en un contexto de inseguridad e incertidumbre. Con excepción de los damnificados directos y sus aliados, pocas fueron las personas, instituciones y autoridades que elevaron su voz de repudio. Lo que está claro es que no hubo la necesaria masa crítica para frenar el abuso del gobierno y de sus operadores políticos. El Tribunal Supremo Electoral y el órgano judicial, dos instituciones altamente desprestigiadas ante la opinión pública nacional, pero que tienen en sus manos los destinos de este pobre país. ¡Qué brutal incoherencia! Los descalificados deciden nuestras vidas. Lo vivido por el pueblo veniano el domingo 29 de marzo de 2015, fue otra página negra de la historia política boliviana, un verdadero surrealismo democrático a la luz de quien entiende a cabalidad lo que significa democracia. La democracia que respeta los derechos humanos y las libertades fundamentales que reclama el defensor del pueblo. La democracia que respeta la separación e independencia de los poderes públicos, donde el poder electoral y el poder judicial son verdaderos poderes independientes, no simples órganos anexos al Ejecutivo. La democracia con elecciones libres y justas como expresión de la soberanía del pueblo, donde la papeleta electoral no es un burdo fraude. La democracia del régimen plural de partidos que reclamó el pueblo de Baures para no votar solo por un partido político como en China. Este es un gobierno abusivo, ya lo conocemos. Practica la democracia de Bulli. Lo vimos con su democracia en la quema de la prefectura de Cochabamba, en la Calancha, en el cerco al Congreso, en el golpe de Estado contra la gobernación de Pando, en el cerco a Santa Cruz, en el asesinato del Hotel Las Américas, en la brutal pateadura de Chaparina, solo para citar algunos episodios de Bullying masista. La papeleta con que votaron los venianos fue el epítome de la desvergüenza, una papeleta trucha de cabo a rabo. Las ansias de ganar a cualquier costo una gobernación esquiva fue más fuerte que la decencia y el respeto al pueblo. Dice el periódico El Deber, el 29 de marzo del 2015, al respecto, los electores votarán en dos papeletas, en la que elegirán a gobernador, figuran cuatro frentes políticos, pero solo tres están en carrera, y de esos solo dos fotografías pertenecen a los candidatos habilitados. En el primer lugar está Nacer, en la que aparece la fotografía de Juan Willy Mae, pero este renunció, y luego de un acuerdo con UD fue inscrito Carlos Delín, un hombre de confianza de Suárez. En el segundo lugar de la boleta aparece el rostro de Ernesto Suárez como candidato de UD, pero ya no está en carrera por la referida pérdida de la personalidad jurídica de este frente. Hago mías las palabras del editorial de los tiempos del 28 de marzo del 2015. Benny, el eslabón débil de la democracia. Dada las actuales circunstancias, de ningún modo resultan exageradas las voces que piden una postergación de las elecciones en Benny. El proceso electoral que se realizará mañana ha entrado a la fase final en las peores condiciones de las últimas tres décadas. En efecto, en tal incertidumbre sobre el desenlace que nos espera tanto la desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral y cada uno de sus actos y tantas las sospechas de que en los más altos círculos del poder ya se ha perdido todo escrúpulo cuando de manipular la voluntad se trata, que cuesta mucho encontrar en la memoria un antecedente que se pueda comparar con el penoso punto al que hemos llegado. Las elecciones generales de 1978 cuando la mentalidad cuartelaria de los gobernantes todavía se imponía sobre la cultura democrática de la sociedad es probablemente el último caso al que se puede recurrir para hacer una comparación. Fue tan desvergonzado este año el sometimiento de la Corte Nacional Electoral a los designios del Poder Ejecutivo que la deslegitimación de todo el proceso obligó a la anulación de las elecciones generales. Es indispensable que, aunque sea un mínimo de instinto de sobrevivencia, haga comprender a los actuales gobernantes que, como la experiencia histórica enseña, hay límites que cuando se los cruza tarde o temprano conducen a la debacle. La segunda vuelta en el Beni es épica, digna de la valentía y la fe de mis hermanos venianos. Me siento muy orgulloso de ellos. Como ciudadano de esta tierra pido la renuncia del Tribunal Supremo Electoral. Ellos no gozan de la confianza del pueblo, el verdadero dueño de la democracia. No basta tener la confianza del jefazo. Fue el comentario del colectólogo Jimmy Ortiz Saucedo. Elecciones en Beni. Vergüenza para la democracia.